Y de otra parte los maestros docentes de Norte de Santander ya tienen lista las selecciones que les representará en la fase centro-oriente de los Juegos Nacionales del Magisterio. La selección de Coomul de Norte logró el paso al Zonal Centro-Oriente de los Juegos del Magisterio al derrotar a los campeones de Norte de Santander de los años 2014, 2015 y 2016. El Zonal Regional se cumplirá en Tunja del 1 al 6 de noviembre. Venimos trabajando desde hace mucho rato en el campeonato de Asinor, son puros maestros, educadores y nos ha dado la oportunidad en el triangular que se hizo entre Tibú, Toledo y nosotros para pasar a una segunda ronda, que esa segunda ronda va a ser en Tunja. El onceno que representará a los profesores del departamento se medirá ante Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Motivados vienen trabajando para perfeccionar su esquema de juego con el objeto de lograr el paso a la gran final nacional. Siempre que participamos en un campeonato, así sea de amistoso o así sea recreativo, es ganar. Nosotros ir a Tunja, enfrentamos allá a Santander, a Boyacá, a Cundinamarca y la idea es crear campeonas allá para irnos a Juegos Nacionales. Seguimos nuestro trabajo físico, tenemos planificado ir escalando hacia partidos de preparación a la altura, tenemos alguna preparación en la ciudad de Pamplona. El equipo lo conforman docentes de Tibú, Toledo, Pamplona, Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta. La final nacional de los Juegos del Magisterio se cumplirá en el próximo año en todas las disciplinas.